¡Misut! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señora Soledad! ¡Buenos días, Lía! ¡Buenos días, Misut! ¡Buenos días, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Me alegra! ¿Ya desayunaste? ¡Sí! ¡Muy bien, amigo Lía! ¡Amiga Luana! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Misut! ¡Buenos días, mi amor! ¡Muy buenos días! ¿Has pintado tu casita, me parece? ¡Sí, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, amiga Luana! ¡Todo! ¿Todo? ¡Todo! ¡Muy bien, amiga Luana! ¡Está muy bonito el color! ¡Muy bonito! ¡Uy! ¡Ya estás lista, amiga Luana! ¡Vamos a esperar a los amigos un poquito! ¿Está bien, Luanita? ¡Ya! ¡Buenos días, Casey! ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días, muñeca! ¡Qué tal, Casey! ¡Buenos días, Casey! ¡Ahora vamos a esperar al amigo Yamil, que también ya llegó! ¡Falta conectarse, nada más! ¡Altivar su camarita! ¡Muy bien, chicos! ¡Chicos, mañana va a haber un cambio de planes! ¡Mañana no hay clases! ¡Sí, mañana no hay clases! Así que la tarjeta de Navidad la vamos a hacer el miércoles. Y las galletas el jueves. ¿Está bien? ¡Mañana no hay clases! ¡Muchas gracias a las galletas! ¡Sí! ¡Me comeré trotitas! ¡Yo sí les puedo! ¿Las 35, amigo Liam, o vas a reducir la receta? ¡A ver, 100! ¡Wow! ¿Y te vas a comer las 100? ¡Las compartiré! ¡Muy bien, amigo Liam! ¡Hay que compartir! ¡Excelente! ¡Sobre todo en Navidad, ¿verdad? ¡Es una fecha para que se durmió! ¡Es una fecha para que se durmió! ¡Hola, amigo Leonardo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a mí! ¡Buenos días, muñequita! ¡Buenos días! ¡Ya está! ¡Estaba conectando! ¡Sí! ¡Dígame! Este, para el día miércoles se va a hacer una mano, ¿no? Le pregunto por el tamaño del ojito movible, ¿qué tamaño será? ¡Ah, ya! Este, la, la, el dibujo de la tarjeta es del tamaño de la palma de los niños. ¡Ah, ok! Sí, entonces, la, esa va a ser la carita. Entonces, de ahí podemos calcular el tamaño de los ojitos. ¡Ah, ya! ¿Sí? ¡Listo! Muy bien. Está bien, amiga Casey, puedes ir desayunando. No hay problema, desayuna, amiga Casey. Muy bien, chicos. A ver, acaba de llegar Talliz también. ¡Pues sea! ¡Mirrut! ¡Buenos días, señora Soledad! Dígame. ¡Mirrut! ¿Hasta el día viernes no van a ver las clases? Sí, el día viernes tenemos psicomotricidad y tenemos taller de experimento. Ya, y el día lunes son los exámenes. Sí, el día lunes comenzamos los exámenes y el día 18 tenemos una chocolatada virtual con el nivel inicial. ¡Ah, ya! Ya, y los exámenes, ¿lo va a llamar como la, la espasa de que llamó uno por uno? Sí, van a ser individuales. Voy a llamar uno por uno. ¡Yami! ¡Listo! ¡Listo, señora Soledad! ¡Mirrut, el rol del examen les lo va a mandar ¿cuándo? ¿El día viernes? No, va a ser este con el mismo horario de clase personal el día. Igual lo voy a enviar mejor. Lo voy a enviar igual el día de mañana. Lo estoy enviando al grupo del salón. ¿Y a partir de qué mes? ¿Septiembre? Claro. La última unidad. Taís, buenos días. ¡Qué navideña! ¡Qué navideña, mi! ¡Súper navideña! Vi tu video, Taís. Me encantó. Me encantó cómo bailabas con tu vestido, con tu faldita, porque tu primita creo que bailó con vestido, ¿verdad? ¡Ajá! Muy bonito. Muy bonito. Sí, sus hermanos no quieren participar. ¿Cómo? Sus hermanos no quieren participar. No, ya, me imagino, ya para secundaria es difícil. Hubiera sido bonito también verla a usted o a su papito. Sí, pues si yo estaba grabando, le está trabajando. ¡Oh! Está bien. No hay problema. Lindo el video. Me encantó. Cómo han preparado la fotografía. Muy bonito. Muy bonito. Solo que está muy dura, Miss. No puede levantar la mano para rir. Taís, ¿qué pasó? Vamos a hacer ejercicios el viernes, ¿sabes? Vamos a hacer ejercicios el viernes. ¡Ay! ¡Me atrasé! Muy bien, chicos. Si alguien va a tomar desayuno, puede ir tomando su desayuno mientras llegan los amigos. Vamos a esperar dos minutos más. ¿Sí? ¿Cómo van las mamitas con los videos? ¿Cómo van, chicos? ¿Quién ya grabó su video? Aparte de Taís, Taís ya me mandó ya. ¿Quién más? Miss, ¿hay ampliación? No, porque mañana no hay clases. Así que mañana tienen ya el día completo como para avanzar. ¿Hasta qué hora del miércoles? Hasta las seis. Ya. Hasta las seis, por favor. ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más ha ido avanzando su video? ¿O recién se va a preparar para su video? Por ahí he visto que algunos van a bailar, otros van a cantar. Por ahí habrá un playback, quizá. No sé. ¡Miento de bebé, Leonardo! Amigo Leonardo, ya quiero verte bailar. ¿Con quién vas a bailar, Leonardo? Cuéntame. ¿Tú ves a teño? ¿Con quiénes, Leonardo? ¿Con quién vas a bailar? Yo voy a bailar con mi papá, con mi mamá y con mi hermano. ¡Oh, qué lindo, Casey! ¡Van a bailar! ¡Lol! ¡Qué bonito! ¡Uy, toda la familia! ¡Dindondín! ¡Dindondín! ¿Verdad? Esa canción no la había escuchado antes, Casey. Me ha dado curiosidad. El día de hoy la voy a escuchar acabando nuestro taller. Voy a escuchar. ¿Es bonita? ¿Es bonita? ¿Te gusta mucho? Sí. ¡Dindondín! ¡Canto para ti, ole! ¡Chiquitín! ¡Qué bonito! ¡Y te sabe la letra, vida! ¡Qué excelente! ¡Uy! Ya quiero ver esos videos, chicos. Ya quiero verlos haciendo sus coreografías familiares. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya hemos esperado. Entonces, vamos a comenzar. Rodolfo, Rodolfo, el rey. Era Rodolfo, un rey. ¿No vas a cantar o vas a bailar? Que tenía que la nariz roja como una grana, sin guillo, sin rubia. Todos sus compañeros se rígaban sin parar. Llegué a mis amigos, no paraba de llorar. ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Muy bien! ¡Bien, Luana! ¡Guau! ¡Te has aprendido la letra! ¡Muy bien, Luanita! ¿Quién va a cantar contigo, Luana? Los dos, mamá y mamá. ¡Uy! Vamos a ver ese video familiar. ¡Qué bonito va a salir! ¡Muy bien! Muy bien, Luanita. Ya estoy emocionada por verlos. Vamos a comenzar, ¿sí chicos? El día de hoy vamos a hacer una manualidad. ¿Está bien? Para colgarla en nuestro árbol o en nuestra pared, donde tú quieras colgarla. ¿Sí? Para eso, ¿qué vamos a necesitar? A ver, vamos a traer a nuestra mesa de trabajo, témpera roja. Acá está mi témpera roja. Témpera roja a la mesa. Paleta a la mesa o platito para mezclar. Vamos a traer tu plato que te pedí, tu plato. No se puede ver aquí, pero lo tengo, mi plato. ¿Ya? Plato que te pedí, el plato de Tecnopor. Vas a traer tu silicona o tu goma. Muy bien, ya está en la mesa. Tus pinceles. Tus pinceles. Si no tienes pinceles, puedes pintar con hisopito. No hay problema. Tu pintura naranja o color piel. Con el que vamos a pintar la carita. Tu escarcha. Tu escarcha para ponerle brillo. Ese platito excelente que hice. Muy bien. Algodón. Algodón para hacer la barba de nuestro amigo Papa Noel. El algodón. Muy bien. No me digan que me he congelado. ¿Me congelé? No, ¿verdad? Voy a apagar igual acá el internet. Ya está. Hola, Yamil. Muy buenos días, amigo Yamil. Hola, mi amor. Buenos días. Yamil, vamos a traer nuestros materiales. ¿Sí? Vamos a traer el plato. El plato. Muy bien. Muy bien. Escarcha. Algodón. Algodón. Goma. Pegamento. Goma. Pémpera roja. Pémpera naranja. O color piel. Y me está faltando. Ay, tulacito. Un lápiz también, porque tenemos que hacer el trazo. Un lápiz. Tus ojitos móviles. Y si no, un plumón negro para hacerle los ojos. Acá está. Muy bien. A este santa puedes poner los ojos grandes para que se vea súper tierno. Si no, ojos chiquitos también no hay problema. Ahí vamos a poner. ¿Sí? Muy bien. Ya todos tienen su material en la mesa. ¿Sí? Todos tienen el material en la mesa. A ver, creo que me he congelado de nuevo. Chicos, me avisan si ustedes me pueden. Ay, ya los veo. Muy bien. Ya que estamos listos, vamos a comenzar. ¿Sí? A ver, todos van a sacar su plato. ¿Ya? Pátame. ¿Cómo, mi amor? Leo, ¿cómo? Mis. Sí, dígame. Mis, buenos días. Soy la tía de Leonardo. Buenos días. Dígame. Buenos días. Leo, ¿me pueden escuchar? Mis, buenos días. Buenos días. Dígame, señora. Mis. Sí, la escucho. Soy la tía de Leonardo. El plato, no me había dicho nada a Fiorella, su mamá. No sabía nada de eso. Uy, a ver, entonces, ¿dónde lo podemos hacer? ¿Cuál es el cual? Así tiene mis esto. Ya, podemos hacerle la variación. Ustedes me ayudan a hacer la variación con el trazo ahí en casita. ¿Sí? Va a salir un santa cuadradito. No hay problema. También lo podemos hacer ahí. Vamos a hacer una pequeña variación. ¿Ya? Muy bien, chicos. Todos vamos a sacar nuestro platito y nuestro lápiz. Vamos a comenzar. ¿Ya? Lápiz y plato. Muy bien. A ver. Vamos a hacer arriba. Miren. Voy a ponerlo acá más para que se pueda ver. ¿Ya? Vamos a hacer arriba una rayita. Miren así. Larga, larga, larga. Como un sombrero. Como si fuera su pelo. ¿Lo ven? Vamos a hacer una rayita. A ver. Lo voy a poner aquí para que lo puedan ver. Como si fuera pelo. Vamos a hacer una rayita para su pelo. Ya. Está perfecto. Muy bien, Casey. ¿Quién más hizo el pelito? Ahí está. Con un lápiz nomás, chicos, para que se tape con la pintura. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, miren, falta esta parte del gorro. Miren. Esta parte del gorro falta. ¿Ven? Así tiene que quedarle su gorrito a Sandra. Entonces, le vamos a hacer un triángulo para abajo. Un triángulo. Aquí lo voy a poner cerquita para que lo puedan ver. ¿Ven? Aquí. Aquí. Ahí está. ¿Lo ven? No lo voy a mover para que ustedes lo hagan. Dale la vuelta. Oye, Amil. No, está bien. Hazlo así. Con el plato mirando hacia arriba. Excelente. Plato mirando hacia arriba. Muy bien, Lía. Muy bien. ¿Quién más? La punta no está... Es al costado, ¿verdad? No es en el medio. Claro, es al costado. Aquí lo tiene. Miren. Para que lo pueda observar. Ya. Como un cerrito. Es este mirando el plato, obviamente, ¿no? Sí. El plato mirando hacia arriba. Ya. Gracias. Listo. Muy bien. Ahí están con su lapicito. Muy bien, Casey. Muy bien. Leonardo. El plato mirando hacia arriba. Sí, mi amor. El plato mirando hacia arriba para que puedan hacer el trazo. Muy bien. Ahora sí. Ya tenemos eso. Que era lo súper facilito que íbamos a hacer. La... Eso, Thaís. Muy bien. Thaís, jálale, mi amor. Ese triangulito va para el borde. Miren. Por aquí le voy a mostrar a la mamita. Tiene que jalar hacia afuera. Tiene que jalar hacia afuera. ¿Sí? Y ahora sí. Muy bien. Ahora sí, chicos. ¿Quién tiene pintura piel? O recién la hacemos. ¿La creamos? O todos ya tienen pintura piel. Ya tienen por ahí pintura piel. Muy bien. Vamos a abrir nuestra pintura piel entonces. ¿Ya? Todos abrimos la pintura piel. Y vas a agarrar tu pincel. ¿Sí? Vas a agarrar tu pincelito. Muy bien. ¿Qué vamos a pintar? Mira. Tú hiciste una línea. ¿Verdad? Hiciste tu línea. No vas a pintar arriba. Arriba no. Vas a pintar abajo. ¿Ya? Vas a pintar abajo. ¿Sí? Todos vamos a pintar abajo. Vamos, chicos. Con tu apu comenzamos a pintar. ¿Sí? Si te pasas un poquito, no hay problema, porque le vamos a poner algodón. ¿Sí? Estamos pintando. Muy bien. Toda su carita. Esa es su carita del santa. Muy bien. Aquí está. Vamos pintando. Dime, Leo. Leo, del trazo que has hecho. Dime, mi amor. No tengo tiempo de piel. ¿Pero tienes naranja? ¿Tienes anaranjado, Leonardo? Anaranjado. Al color anaranjado, Leo, le vas a echar un poquito de blanco para que se aclare. Naranja con blanco sale color piel. Naranja con blanco para que se aclare. Muy bien. Veo que algunos por ahí tienen. No importa si se pasan un poquito arriba, porque vamos a poner algodón en el borde. Así que los pequeños pueden pintar. No hay problema. Muy bien, Casey. Muy bien, Yamil. ¿Sí? Vamos, Yamil. Pintamos, pintamos. Muy bien, Taís. Bien pintadita toda su carita. ¿Ya? Vamos a pintar. Vamos, Lía. Toda la carita. Vamos a pintar toda su carita santa. Ya está. Muy bien. Vamos, chicos. Va a ir quedando. ¿Cómo es la carita de santa? ¿Qué forma tiene? ¿De triángulo? Muy bien, Casey. Muy bien, Casey. Muy bien, mi amiga Taís. Muy bien. Muy bien. Ese borde que están dejando blanco, no hay problema porque le vamos a poner barba también. Santa también tiene barba. Muy bien. ¿Quién me dice qué forma tiene la carita de santa que han pintado? ¿Re? Redonda. Muy bien. Uy, se están olvidando. Por ahí me parece algunos. Muy bien. Casey, ya terminaste. Vamos a enjuagar el pincel. Enjuagamos porque vamos a cambiar de color. Muy bien, Lía. Excelente, Lía. Vamos a cambiar de color. Limpiamos el pincel. Vamos a dejar ahí que se seque bien. Algunos tienen apu. Va a secar rapidísimo y va a quedar brillante todavía. Muy bien. Y ya está. También ya acabé de pintarlo. Aquí está mi santa con la carita pintada. Vamos a sacar nuestra pintura roja. ¿Ya? Vamos a sacar la pintura roja, chicos. Los que han acabado pueden ir sacando su pintura roja y su pincel. Acá está. Listo. Muy bien. Parece un ancianito así, ¿no? Con el cabello todo blanco. Muy bien. Sacamos la pintura roja. La van abriendo en su pinturita con calma. Muy bien, Leo. Vamos pintando. La parte de arriba no se pinta. La parte de arriba es color rojo. Y esto que hemos dejado blanco lo vamos a pintar de color rojo. Muy bien, Luana. Toda esta parte de arriba que hemos dejado blanca lo vamos a pintar de color rojo. Vamos, con el color rojito. Vamos, Lía. Vamos, Yamil. Muy bien, Thaís. Vamos a pintar, Tati. Vamos, Tati. Súper rojito, ¿ah? Miren, el gorro de Santa, miren cómo es de color. Rojo, 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 rojo. Vamos, chicos. Súper rojo. Vamos, Lía. Lía, qué rápido pintas. Vamos ahí. A ver, yo también lo voy a poner con cuidadito. Ahí está, miren. Ya, vamos pintando el gorro de Santa. ¿Qué es la parte blanca que ustedes dejaron? ¿Ven? Ya, vamos. ¿Dónde lo van a poner? ¿En su pared o en el árbol? Ya, Casey, la parte de los bordes también. La parte del borde de arriba del gorro. Los bordes, mi amor. Ajá, esa partecita que le acaba de señalar la mamá. Muy bien. Esa también. Bien. Muy bien, Leonardo. ¿Dónde está mi amigo Yamil? Ya no lo veo a mi amigo Yamil. Vamos, Tati. Muy bien. A ver, Luanita, cómo estamos yendo. Muy bien. Muy bien, Taís. Los bordes también. El borde abajo no importa tanto porque lo vamos a llenar de algodón, pero arriba sí. Lo necesitamos súper rojito. Muy bien. Súper rojo. Ah, échale mucho, mucho rojito para que quede súper rojito. Muy bien. Muy bien. Los bordes también, ya Luanita. Los bordes también. El borde del gorro, la parte del borde del plato, también lo pintamos. Sí, yo no sé cómo abrir la tépera roja. No sé, abre. ¿Está tu mami, mi amor, o estás solito? Sí, mi, no puedo abrirla. ¿Es Apu? Sí. Ya, la tapita, golpéela contra el piso o contra la pared. Ah, ya. Para que se abra. Sí. Luego vuelva a intentar a ver si se abre, porque así se suelta. Sí, mi. Ya, perfecto. Listo. Es el momento ahí para las mamitas. ¡Un globo! ¡Wow! Un globo amarillo y hielo, amigo Yamil. Sí, se llama de color este. Se llama. Está lindo. Se llama, pero se rompió. Ay, se desinfló el globo. Amigo Yamil, vamos a pintar. Se rompió, se rompió, se rompió. Miren, chicos. Algo así va a ir quedando. Ahí está, ahí está, el gorrito. Muy bien. Muy bien. Enjuaguen. Ah, no. Vamos a seguir trabajando con rojo, así que no enjuaguen su pintel. Taís, excelente. Excelente, Taís. Te está quedando súper bien. Súper bonito. Muy bien. Acá está. Ya está pintadito también aquí. Vamos a esperar que acaben unos amigos más para decir qué vamos a hacer ahora. A ver. Tati, cuéntame, ¿con qué estás pintando? ¿Con apu o con témpera, mi amor? Ya. Sí, yo podía abrir la témpera. Esta témpera podía abrir. Ah, ya. El apu. Perfecto. Este, Tati, entonces ya habrá secado el color piel, ¿verdad? Porque se seca rapidísimo. Muy bien, Lía. Excelente, Lía. ¿Todavía no seca? No. Ya, vamos a darle un tiempito. Ahí vamos a tratar de mover el platito para que se pueda secar. ¡Narita! Para hacer la naricita. Ya, Yamil, no te preocupes. ¡Ojo! Amiga Luana, mi amor, el borde del plato arriba también lo pintamos. Sí. Este también está bien. ¿Está bien? Perfecto. Amiga Luana, inténtalo. Vamos a pintar. Vamos a pintar. Voy a tener un secador. Muy bien. Ahí vamos a esperar a que se seque un poquito. Los demás que ya acabaron, Liam, si es apu, mi amor, puedes ir moviendo. Amigo Leonardo, ¡está lindo! Vamos a ir moviendo el plato para que se seque. ¿Ya? Para que se seque. Lo movemos para que se seque. Ahí está. Para que se vaya secando súper rápido. Pueden soplarlo como el lobo feroz. También si lo mueven rápido, rápido. Despacio. A ver, muévanlo despacio. Despacio. Lento. ¡Bien! ¡Bien, Casey! Se está quedando bien. ¿Qué me dices, mi amor? ¿No te escuchó? A ver, un ratito, mi amor, no te escucho. Ahora sí, dime. Parece como un pirata. Parece como un pirata, ¿no? Pero ahorita le vamos a poner la barba y vas a ver que su cara cambia. Sí, parece un pirata. No me había dado cuenta, amiga, Casey. Tienes razón. Parece un piratita. Lo movemos, Casey. Lo movemos para que se seque. ¡Pirata! ¿Cómo? Pañuelos del pirata. ¿El pañuelo del pirata? Sí. Le hacemos puntos blancos y se vuelve un pirata navideño. Sí. Muy bien, amiga, Casey. Lo sacudimos, lo sacudimos. Lo vamos a mover, chicos. Para que se seque. Agarra bien tu platito porque si no sale volando. Lo agarramos ahí. Ya está. Está secando. Ya. El rosadito está seco. Sobre todo el rosadito tiene que estar seco. ¿Sí? El rosadito que es donde vamos a dibujar la nariz. Amigo Liam. Liam. Sacamos otra vez para los que ya secó su pintura rosada el lápiz. ¿Sí? Los que ya secó la pintura rosada van a sacar el lápiz. No se preocupen, voy a seguir esperando. Faltan varios amigos que sequen. Así que no hay problema. Pueden ir sacudiendo el platito para que seque. ¿Ya? No hay problema. Muy bien. Muy bien, Luana. Ahí está. Muy bien, Thaís. Muy bien. Te ha quedado súper bien, amiga Thaís. Igual Leonardo. Muy bien, chicos. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Toquen la pintura rosada. ¿Ya está seca? La pintura rosada. ¿Ya está seca? Solo la rosada. La roja todavía va a estar fresquita. Yaka secó la pintura rosada. ¿Quién más me indica si secó? Luana. ¿Sí? ¿Me hace dedito si ya secó? Liam. ¡Ya está! ¡Qué rápido! ¡Guau, amigo Liam! ¿Con qué lo secaste? Con la secadora, mis. ¡Ah! ¡Qué vivos! ¡Qué bello! Muy bien, amigo Liam. Ya. Liam, entonces, para los amigos que ya secó la pintura rosada, sobre todo, no importa si la pintura roja sigue fresca. Vamos a sacar el lápiz. ¿Ya? Vamos a sacar el lápiz. ¿Ustedes recuerdan cómo era el señor óvalo? ¿Se acuerdan del señor óvalo? ¿O no se acuerdan? Voy a hacer por acá un óvalo, ¿ya? Voy a decir, voy a, vamos a recordar al señor óvalo aquí atrás. Yo lo voy a hacer para que ustedes vean cómo es. Miren, acá está el señor óvalo. ¿Lo pueden ver? Ya. Esa va a ser la nariz. Lo voy a poner de nuevo. Es la nariz de nuestro santa. ¿Dónde la vamos a hacer? Aquí. Al centro. ¿Ya? Aquí al centro, porque acá abajo va a ir su barba. Aquí al centro vamos a hacer la nariz. Así como un óvalito, miren. Ahí está. Lo pongo de nuevo. Pero aquí al centro. ¿Sí? Muy bien. Un óvalo, chicos. Un óvalo. Ya lo dibujé, despacito nomás lo dibujé, miren. Ya, con mi lápiz. Y vas a tener abierta tu escarcha roja. Vas a tener abierta tu escarcha roja. Muy bien. Amiga Luana, ¿qué pasó? ¿Qué, mi amor? No te escucho, corazón. ¿Estás molesta? ¿Estás enojada, amiga Luana? Listo. Vamos a tener abierta nuestra escarcha roja. Podemos hacerlo de dos maneras, chicos. Ustedes van a elegir. ¿Ya? Atentos. Atentos. Miren cómo lo podemos hacer. Podemos echar goma y echarle toda la escarcha. O podemos agarrar nuestra pintura roja, pintamos la nariz y encima, antes de que se seque, le echamos toda la escarcha. ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Quieren con goma o quieren con pintura? A ver. ¿Con qué quieres? ¡Con goma! Con goma. Ya. Lía, entonces le vas a echar goma a toda la nariz. A toda la nariz. El que va a echar con goma, va a echarle a toda la nariz goma y va a echarle toda la escarcha. El que va a hacerlo con pintura, va a pintar primero la nariz y rapidito le va a echar la escarcha. ¿Está bien? A ver. Yo lo voy a hacer aquí con pintura. A ver. A ver. ¿Qué leo? ¡Pero en la piche! Ya, mi amor. Anda a los servicios. Yo te espero. Anda, Leonardo. Muy bien. Vamos, Liam. Le echas el que echa la escarcha en forma de lluvia. ¿Sí? Despacito con tus deditos. ¡Sí! Solo en la nariz. Amiga Thais, ¿cómo lo vas a hacer tú, mi amor? ¿Sí? Con goma o con pintura. ¿Cómo lo vas a hacer tú?